Miembros del Comité Proliberación de Presos Políticos esperan que el régimen libere a los reos de conciencia unos días antes del plazo acordado con la Alianza Cívica. El próximo 18 de junio se cumplen los 90 días que acordaron los opositores con el régimen para liberar a los presos políticos en el contexto del diálogo nacional. Daniel Esquivel, del Comité Proliberación de Presos Políticos, manifestó que los reos iban a salir, pero hasta el día 88 o 89 del plazo. Un grupo de presas políticas mantiene una protesta en la cárcel Esperanza para exigir que tres compañeras sean sacadas de celdas de castigo, entre ellas la periodista Lucía Pinedo Bao, jefa de prensa de 100% Noticias. Las presas derribaron el portón de la celda y no permiten el ingreso de nadie hasta que sus compañeras salgan del aislamiento. Irlanda Jerez, Olesia Muñoz, Kenia María Gutiérrez y Jayce Lagos son parte de las presas en protesta. Representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco emprendieron una campaña para frenar unos préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica a la Policía Nacional. La unidad pide a la ciudadanía que marquen el teléfono de la sede del BCIE en Managua o que escriban al correo electrónico de la institución. Además, han convocado para este jueves 16 de mayo a plantones simultáneos en las sedes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, países socios del BCIE. Cientos de nicaragüenses acudieron de forma masiva a las oficinas de servicios de gobierno para tramitar la reposición de la cédula de identidad. El pasado 30 de abril de 2019 se venció la última prórroga de validez que la Asamblea Nacional dio a la cédula, por lo que no se puede usar para trámites personales y legales. Estas y otras informaciones en www.confidencial.com.ni